Terrorismo urbano en Cúcuta. Una noche de terror vivieron los habitantes del barrio Cerro Pico, El Progreso y Antonia Santos de la ciudad, luego de escuchar sobre las 11 de la noche de este 21 de junio, una fuerte explosión a causa de dos cajas bombas que se encontraban en la vía al municipio del Zulia. Sí, coronel, están reportando ahí las unidades, Ospina Pérez 1, están reportando que dejaron dos cajas ahí sobre el sector del hotel Picardías vía al Zulia. Manifiesta que al acercarse, vieron los cables, le dieron cables a una de las cajas, se retiraron de inmediato y explotó o hizo detonación. Dice que visualiza otra caja de esas, ya se les ordenó, se retiren del 520 mil coronel. Inmediatamente, en la actualización de la zona. Los policías, ¿cómo están? ¿Cómo están los policías? Gracias a Dios, todos sin novedad, pero al parecer hay un 910 y... ¡Hey, Quintero! Hágase lejos, hágase lejos, puede haber otro artefacto por ahí cerca. ¡No, mi capitán, por la parte de arriba! Es que habían dos cajas, dos cajas. Así quedó el poste de energía donde fue instalada la caja bomba, además de un vehículo particular que iba pasando por el sector del atentado, en donde sus ocupantes quedaron heridos. Esta casa fue la más afectada por la explosión. La verdad, sí, es un momento muy angustioso, pero gracias a Dios salimos sin lesos. Lo único que vieron fue daños materiales. ¿Había una niña en esta vivienda? Sí, claro, mi esposa y una niña de dos añitos y medio. ¿Están y lesas, gracias a Dios? Sí, gracias a Dios, están y lesas. ¿Qué vieron ustedes antes? ¿Cómo pasó el acto terrorista? ¿Cómo sucedió? No, pues la verdad no nos dimos cuenta de cómo fue lo que sucedió, porque pues estábamos ya dormidos. En el momento de la explosión fue lo que nos despertó. El atentado terrorista en plena zona urbana de Cúcuta dejó 10 heridos, entre ellos 6 policías. Y es el segundo ataque en la ciudad en menos de 15 días. Las autoridades aún no reportan pistas sobre los autores de esta afectación a los habitantes del barrio El Progreso.